En primera instancia, nosotros los comuneros y comuneras estamos en total desacuerdo con las directrices que emanan del imperio, porque nosotros somos un pueblo soberano, un pueblo que hemos adquirido la sabiduría de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como tal nos debemos a esa Constitución. Somos un pueblo organizado, hoy en día estamos organizados a nivel de comuna, tenemos la ley de los consejos comunales, tenemos la ley de las comunas, y estamos organizándonos día a día, milímetro a milímetro, porque nosotros vamos rumbo al parlamento comunal de todas las comunas para que el pueblo llegue a la estabilidad total y seamos un pueblo totalmente comunal. El gobierno impulsó lo que es una ruta comunal, hay varias empresas de producción social que sí, en realidad hace falta el fortalecimiento, pero ahí estamos. Dentro de poco nosotros nos vamos a reunir para, juntamente con el gobierno, darle un fortalecimiento a cada empresa que produce social en ese eje de la comuna, 17 de agosto de Sequeza Mora. Pues la idea es combatir lo que es la guerra económica con las empresas de producción social que están y las que vienen, porque ahora es cuando nosotros los comuneros vamos a apropiarnos del poder, porque todo el poder para el pueblo, como dijo el presidente Nicolás Maduro y como dijo el comandante Hugo Rafael Sáenz de Fría. Con la idea de consolidar, de enseñar a las comunidades que nuestra meta actual es producir y producir en cualquier terreno que nos encontremos para poder combatir y ayudar a nuestros sectores en la comuna. Gracias. 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 Gracias.